Primero tenemos que estar todos los que quieren estar. La unidad no es una cuestión de cantidad, sino tiene que ver una cuestión de calidad institucional y de convicciones. Entonces digo, no, y la autoría, ¿quién es la... para que haya unidad tiene que estar nuestro presidente o nuestra autoridad como es José Freire? En ese marco, todos abajo acompañando, y te digo, y lo que yo me vas a escuchar, no es que contradecirte, pero el partido justicialista no tiene desunión, tiene distintas referencias como cualquier institución democrática, plural, y con miradas y obviamente con liderazgos fuertes, y eso es lo que hace grande a nuestro partido, y en ese sentido, lo que algunos quieren decir que hay una desunión es justamente, esa es la fortaleza de nuestro partido. La exdiputada Bielsa renunció a su banca denunciando que había acuerdos con el socialismo, digo, si eso no es desunión... Pero no del partido justicialista, no, bueno, yo lo que te puedo decir, yo a José Freire nunca lo vi, ni a mí me han visto como parte del partido en algún negociado con el socialismo, ni con ningún otro partido. El único negocio mío es trabajar para mi provincia. Más allá, yo estoy para trabajar en función de un partido fuerte que lidere el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia. Si estuvieron los que quisieron estar, Bielsa fue una de las que no quiso estar. No, eso se lo tienen que... yo por eso digo, creo que, te reitero, yo no voy a entrar en esa discusión, porque la verdad que no te voy a decir ni quién estuvo ni quién no estuvo, creo que lo tiene que decir cada uno. Yo, Alejandro Ramos, como compañero, como un hombre subordinado a la autoridad de nuestro partido, está y va a estar todas las veces que lo convoquen en función de pensar las mejoras para nuestra provincia, por supuesto, desde dentro, desde lo que nosotros creemos, desde un liderazgo que tiene que generar desde el peronismo.